Queda la portada William es que hubiera calibrado la mira antes no andan movidos los puntos no se arriba le pasa apúntale un poco más abajo a ver qué tal la anda mal calibrada está bueno una más molesto se ha querido comer las alas blancas es que encima de las estaba pelando que la pierna anda lleno de plumas bueno y el otro maletín del ángel la tiene por ahí hay que escondernos nosotros si debajo de este palo no nos va a dar aquí está todo te vas a hacer palo y no le vas a ver qué es que 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 es vamos a esto bueno para las palomas bien voy a matar una con londilla voy a matar una con londilla que es lo último que haga pero también allá en la calle en la balastreadas ahí se va a dar la vuelta de gato así que si escuchamos si escuchó la loba lo que dijo no que tiene que hacer con un fusil no con londilla me la voy a chingar no si con londilla me la voy a valer no 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 usted no especificó con qué dijo mata una una oíste es loba con el fusil loba oíste claro que sí no si venías no me estaba referiendo me estaba referiendo con un fusil no 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 hagálele el huevo es hombre o no es hombre claro que sí pero tiene que entonces hagálele el huevo no quiero que lo mate con fusil no no ya va a ver si no me voy a chingar una con londilla cargarlo que hace usted quiero ver si viste que es el niño el palo no creo que es tanto el puso tenga que le haya pegado no si le pegue para que te quede al otro leo así no no nadie puede seguir como así es tanto no si no si 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 ¡Gracias! 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 Hay que afirmarse y preguntarle a Tavo. ¿Ah? Vamos a ver el de Tavo. Sí, a ver qué tal está yendo. A ver que nada te ayudará a ver. ¡Vamos al río! Si me venden yo te da un gran tope, cabeza roja. No te he caído que la pasa. No se cae bien, se le dio. No. Acá ya, acá. Acá ya la pala. No hay nada, acá ya está. No hay nada. Pero a mí me ver las arreyes, en aquella, sí. Va. Sí. Debo decirle a uno de ellos que se le aviente e ir a arrearle. agarrarle por whatsapp voy a que va por algo cierto aquí ahí abajo están ahí están donde comen las vacas y porque no las esperamos ahí William William espantemos les llegamos a un pequeño campamento ahí y les esperamos donde comen las vacas llegan mire 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 con escopeta 12 si no es que ellas las van a caer allí ya casi andan a la loca mire como que tienen por eso pero y si nos sentamos ahí un ratito ahí donde está la vaca hacer un pequeño campamento con rama ahí es el lugar de hacer campamento mire William es que es que de arriarlas aquí se van para allá no por eso pero media vez usted el campamento y se la vuelven a arriar vuelven a bajar ahí si bien 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 y todo eso que está en la esquina en la esquina mire 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 y que no solo permiten un disparo 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 Es un eucalipto de ese. Porque por ahí tienen un rancho. No sé si estaremos aquí. Lo hagamos juntos. Aquí tienen un rancho para hacer aquí. Aquí hay, Billy. Aquí hay. ¿Por qué? A la blanca es todavía. Allá van, be. Ahí está. Ese fue buen disparo, Billy. Ah, sí. Fue un golpe cabal en la pechuga. No. 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 No lo miran, Billy. No. 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 NoD No lo ¡Gracias! ¡Gracias! Por aquí se tiene que ver... Espera, espera... ¡Gracias! En esta forma vi que le tiraron... En ese fue que le tiraron... En este fue que no se puede retirar... En cualquier lugar... En este fue que no falle... En este fue que! Y ya está. 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 Y ya está.